Música Tras haberse efectuado los primeros pagos para la adquisición de 4 P-3C-N Orión a Noruega, el Comando de Aviación Naval prosigue las gestiones para su recorrida y puesta en servicio de cara al vuelo ferry que permita a la primera unidad operar desde suelo argentino. Según fuentes consultadas, en los próximos días un avión B-200 trasladará a la base Punta Indio o bien a la Primera Brigada Aérea del Palomar los elementos de supervivencia que serán de dotación del primer P-3C Orión argentino, los cuales serán trasladados a los Estados Unidos a bordo de un C-130 Hércules de la Fuerza Aérea. Dentro de los elementos de seguridad se encuentran balsas salvavidas, elementos fundamentales considerando el extenso plan de vuelo desde Florida hasta la República Argentina. Sumando otros equipos auxiliares de supervivencia que actualmente los aviones no poseen y que se encuentran en dotación del Comando de Aviación Naval. Cabe destacar que los trabajos en los P-3C-N recobraron impulso una vez solucionado un inconveniente surgido con la operatividad del radar AN-APS-137, el cual no había sido incluido en el contrato original. A este sistema deben asociarse los equipos electro-ópticos infrarrojos, el sistema de alerta de aproximación de misiles, medidas de apoyo electrónico, detector de anomalías magnéticas, sistema de procesamiento y visualización acústica, así como la capacidad de lanzar y operar sonoboyas. Gracias. 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 Gracias.